¿Qué pasa con alguien con una cámara? A mí la gente me cuenta todo, honestamente. Fuera del aire, al aire, a mí la gente me cuenta, ¿viste? Incluso me acuerdo de esa noche que después nos vestimos y nos fuimos y nunca más volvimos a hablar. Pero esa hora estuvimos ahí tirados, desnudos. Se fue buenísimo, ¿no? Hice siete castings para un programa de televisión. Como te contaba hace un ratito, había empezado con Hora Noche, hice un montón de programas infantiles de cable. Estuve como en la producción también y me encantaba eso. Me encantaba estar en la producción, actuar. Todo a honores, ¿no es cierto? Como es todo siempre al principio. Y de repente llegaban casting, llegaban casting y llegó un casting por un programa de televisión para chicos. De un canal de cable nuevo que se iba a instalar, pero no sabíamos que era Disney. Y bueno, casting uno, siete castings hice. Y cuando me dijeron que quedé y me dijeron que era para Disney, yo no, decía, no, no puede ser porque aparte Disney lo amo. Disney está conmigo desde que soy muy chiquito porque mi papá pasaba películas de Disney infantiles en proyector en cumpleaños. Y yo lo acompañaba siempre los fines de semana porque el mango no alcanzaba en casa, mi viejo trabajaba en el banco. Y los fines de semana lo acompañaba a animar cumpleaños y yo lo ayudaba a animar. Bueno, estamos acá en el barrio Las Canitas. Señor Gerardo Rosín. Empezando portadas. ¿Es verdad que sos capaz de irte hasta Rosario con el auto a comer un helado de Esther? Eso dijo Reinaldo el otro día, de ahí lo sacaste. Yo no estoy seguro de haber ido solamente para eso. Pero no podés mentir, ¿eh? O sea, es probable. No, no. Sí es cierto, sí es cierto que me ha pasado de arreglar el auto y terminar en Rosario. Eso sí me ha pasado. Y lo que sí, no ha pasado nunca. ¿Pero le pediste ropa a él o eso es un invento a él? Yo no me acuerdo, pero no quiero decir que sea mentira. Son 20 años. Claro. O sea, ¿cómo decís que en 20 años no pasó algo que pudo haber pasado perfectamente? Cuando llegó Reinaldo se te case. Lo que no pasó nunca es que me volviera Rosario sin tomar un helado de Esther. Eso sí, no pasó nunca. Estamos acá en Villurquiza caminando con Topa. Este es el barrio de la productora de él. Exactamente, Villurquiza. Un barrio que está como en el centro de todo. Está divino porque es barrio pero también estás en capital. Así que está buenísimo que la produza esté acá, ¿no? Que es cerca para toda la gente, para los actores, para ensayar, para todo. Me encanta aparte esa energía de barrio. Aparte está lindo hoy para caminar. Está hermoso. Aparte mirá lo que es el paisaje, las hojas. Todo es lindo, lindo, lindo. Trabajo de productor de televisión, que es el que yo hago. Es muy fácil de comparar con el de venir a un restaurante. Tengo muchos amigos que tienen restaurante y que viven una situación muy parecida. Esta cosa va a abrir todos los días. El riesgo. El estrés también. El estrés, la necesidad de agradarle a la gente, pero también de cocinar, de servir lo que te gusta. Vos, yo no soy de los productores que, uy, ¿qué hacen todos? Uy, programa de panel. Ah, vamos a hacer uno. A mí no me gusta. Lo respeto. Si viene otro de al lado y te dice, no, pero escuchame, Gerardo, mide más esto, ¿por qué no...? Es la historia de mi vida. Esa es la historia de mi vida. Pero mi trabajo es... Yo soy cocinero en ese punto. Y yo no cocino eso. Y he tenido la satisfacción de ir con géneros viejos en la tele, pero con formatos nuevos. Y a mí me va bien, a veces, contracíclicamente. Es decir, cuando nosotros hicimos un programa de libros, no había programa de libros en el cable. A nosotros nos fue muy bien. Y nos fue muy bien que medía rating. Cuando hicimos gracias por venir, no era el momento de esa clase de programa. La tele estaba muy picante, en otro ritmo. Pero vos lográs un clima, incluso con Julieta Prendi, que estaba al lado, que a mí me sorprendía también, que se prenda en ese tipo de clima, porque por ahí venía de otro palo, incluso más del humor, haciendo con tranchela y con las cosas que hizo. Vos lográs un clima muy emotivo, donde al tipo le mostraban partes, ya sea... Estoy de acuerdo, pero no se usaba. De su recorrido. Volviendo a la pregunta anterior, ¿se usa otro tipo de...? Bueno, qué sé yo. Yo, para mí, esto... Yo voy con esta corbata. Y para mí esta corbata puede andar. Y anduvo, porque de hecho, terminó el ciclo por múltiples razones. Pero hasta el último programa fue ganador de solario. Cuando hablás de lugares por ahí, yo pensaba en lo versátil o en lo dúctil que sos vos para adaptarte a ese tipo de lugares. Porque empezaste por ahí con Montaña Rusa, digo, más en la tele. Y después te metiste en el formato sitcom, que es un formato difícil, incluso hasta de filmar, de realizar y eso. Todo, ¿no? Y de tiempo, porque es un tiempo que lleva la comedia. Y a veces uno va a hacer así, tac, 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 y te toca a un actor que hace tac, 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 y ya está. Después de la comedia. Pero pasa. Pero bueno, ahí está también el adaptarse. Porque cómo que... Eso también te lo da el teatro después, ¿viste? De todas las ramas uno va aprendiendo. El cine, el teatro, y nada, qué sé yo. Yo me fui formando con eso también. La tele me apasiona. El teatro es algo maravilloso porque estás ahí con la gente. Y el cine tiene otro tiempo, ¿viste? Donde también te ubicás en la parte como con los actores, te conectás más, porque tenés mucho tiempo para charlar, para... Y está bueno. O sea, a mí me divierte mucho. Además, o sea, filmaste con directores consagrados y de los más conocidos, hasta Aristarán. Con Aristarán, con todos. Mirá, empecé con Alberto Lecky, estuve con Aristarán, con Yucid, con Fernando Musa, con Damián Cifrón. No sé, la verdad que tuve la mierda. Yo te lo digo, si me ponía la piel de gallina, ni yo lo puedo creer. Y aprendés, aprendés de grandes, de gente con mucha experiencia y con un respeto y un profesionalismo. Y después te los volvés a cruzar. Ahora que trabajo para los más chiquitos, algunos son padres, otros también son abuelos. Y te los volvés a encontrar en otro momento de la vida y con el mismo cariño y el mismo respeto del momento en el que lo hacía, ¿viste? Es increíble la vida con eso. Vos arrancás, pará en otros programas, pero donde ya lográs hallarte un espacio en televisión es en el programa de Nico en Sábado Bus. No, no, puntualmente fue así. En esa ronda tenías un espacio, tenías una pregunta, tenías, si se quiere, la parte más de color de lo que era la ronda de preguntas. Porque Nico te abría un poco el juego. Sí, total. Hoy estás ocupando el horario que lo consagró a Nico, más allá que tiene la noticia rebelde, pero el mediodía, el prime time del mediodía. Pero Nico venía a la una y yo hago la mañana. Vos decís un poco más temprano. Es la mañana, vos sabés que es otra cosa la mañana, para mí. Mediodía tiene más juego. Pero el formato entretenimiento no tiene un poco que ver con... Tiene que ver, pero si querés el programa del Chino Leoni a la una, es más el juego del mediodía, digamos. Claro. Todo lo que yo hago debe tener algo de ahí. Igual no trato de no chorear, como ven en otros programas, que veo cosas que hizo Nico. Yo creo que lo que tengo es algo de ese ADN, sin su elegancia, pero es muy difícil trabajar con Repeto y no salir formateado de un modo, ¿viste? Muy silencio, ¿no? Repeto Nico de Vila, Nico de Vila, que fue mi jefe. Sí, son exigentes, pero son genios. O sea... ¿Saben mucho de tele? Son los que más saben de tele, que es otra cosa. Porque yo conozco mucha gente que sabe mucho de tele. Hay gente que puede decir que yo mismo, no importa, mucha gente sabe. Esto no saben mucho, esto saben todo. O sea, ¿quién lo ha visto editar a Repeto alguna vez? ¡Eh, campeón! ¿Quién lo ha visto editar a Repeto? El tipo tiene una batería en la cabeza, te marca el tempo de la nota y es... bueno, es único, ¿no? Y después también me formateo mucho Pablo Godevila, que es el director técnico del equipo enfrente ahora, ¿no? Pero... bueno, él sabe que tiene enfrente uno formado por él. Claro. Es así, como si te dijera, ¿no? Que es un Martino contra Bielsa, si querés. ¿Te adaptás a todos los formatos que te propone Disney? Porque como que se va... ni hablar actualizando, pero sí... Por ahí la industria pide otra cosa o te dice, mirá, esto va por otro lado, vamos a llegarles a los chicos con otro concepto... Yo estoy un poco metido con eso también. De hecho, cuando se terminó la casa de Disney Junior... O sea, los chicos no eran los mismos en el 2000 que hoy, que agarran un libro y lo quieren abrir como si fuera... Hoy es todo así, la foto digital, bueno. Pero ahí está el gran desafío. Por suerte Disney es una empresa maravillosa. La gente que trabaja acá escucha mucho mi opinión porque tengo mucho oficio y trabajo para chicos y tengo el feeling de la gente todo el tiempo, de los más chiquitos. Y cuando se terminó de hacer la casa de Disney Junior, que lo había hecho con María Eugenia Molinari, con Romina Jan, con Sofía Reca, con Muni, que fue un exitazo también. Se terminó ese formato y ellos querían que yo siga estando. ¿Y qué tenés ganas de hacer? Y la verdad que yo les dije, tengo ganas de, no sé, de cantar con chicos, de que me vean a mí con más chiquitos, formar una banda. Y bueno, empezamos a armar el programa que se llama Junior Express y está hecho a la medida de topa. Así que, nada, yo estoy feliz con lo que se generó y que Disney también confíe en la opinión y en mi sueño también, ¿no? Y ellos me acompañan todo el tiempo. Así que para mí es maravilloso y estoy re feliz de trabajar con ellos. Y después otro desafío que fue producir el espectáculo. Porque primero estábamos con una productora y la verdad que nosotros, yo tenía ganas de poder contar mi sueño dentro del escenario. Entonces pudimos hablar con la gente de Disney, armé mi productora, que está en Realizaciones, que está acá en esta zona. Y bueno, junto con Disney nos juntamos para poder hacer este espectáculo. Pero cada uno de los shows que ustedes pueden ver en los espectáculos que llevamos en esta oportunidad, obviamente, a Rosario y a toda Latinoamérica, salen primero desde mi corazón la idea y de ahí lo llevamos a Disney para darle formato y todo. Y nada, es hermoso, igual que las letras de las canciones. Estoy en todo. Topa está metido en todo. En tu trayectoria hiciste muchas cosas. Porque vos hablás, bueno, yo uso esta corbata porque a mí vos usas esta corbata. Ahora, te pusiste un montón de corbata. Porque vos en un momento hiciste con Máximo Tenegras y con Reinaldo un programa de periodismo político. En otro momento hiciste la pregunta animal, que era vos y el invitado. Y si se quiere ese formato medio periodismo, no voy a decir psicoanalítico, me voy a animar a decir eso. Pero era como muy, pero él muy inteligente, muy perpicado. No sé, eso lo sabés vos, tu papá. Bueno, mi viejo es psicoanalista. Sí, sí, muy famoso. Sí, sí. Bueno, no sabías que lo conocías, pero... Sí, sí. Ah, bueno. Digo, por ahí, viste, qué sé yo, ese formato que después lo siguió haciendo Rolón o lo siguió haciendo algún otro tipo que venía de ese palo del psicoanal. Sí, Tres Poderes no lo produje yo. Sí. Me encantó el programa, ¿eh? No, 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 no es por sacarle... Fue como periodista, digamos, trabajé como periodista. La corbata la elijo más cuando me produzco yo solo, digamos. Claro. La pregunta animal, sí, fue un programa de entrevistas que para mí se inscribe en la historia de género, digamos. Yo te puedo nombrar, toda gente que le hizo mejor que yo, pero solo para marcar de dónde viene el género, ¿no? Que me compare con. Sí, sí. Pero ese género que hizo Jesús Quintero, ese género que hizo Guerrero Martínez. Y también tuvo esa particularidad. Más de mi generación, Poloseki, que por lo menos es la escuela que a mí me gusta, de hecho, por eso un poco el tema de... Sí, pero para mí Poloseki, no, no, es otro género. Poloseki hizo crónica. Sí. O sea, de Poloseki para mí sale ser urbano. Sí. So, si querés, ¿viste? Es como... Sí. Es más de crónica. Yo hablo de entrevista, mano a mano. Sí. Que un poco como charlábamos antes, cuando yo lo hice, ya había un montón que lo habían hecho antes, pero no lo estaba haciendo nadie y parecía que no iba a andar. La medianoche parecía un territorio para ir al palo, para hacer joda y... Fue en pleno... Y editar rápido y que la cámara se mueva así, ¿viste? Creo que volvimos a usar el pie de cámara nosotros, porque todo el mundo la tenía en la mano a esa hora. Y fuimos con una propuesta muy clásica, pero bueno, comí seis temporadas, de modo tal que no... Y creo que se vuelve a andar, o sea, ni siquiera es que se murió. Pero... No, es eso. A mí me parece que yo estoy muy vinculado a la historia de la tele. Me gusta la tele, me gusta sentir que hago algo porque otro lo hizo antes, y en ese sentido encuentro. No era un programa, porque la verdad es que los hago a mi modo y cada uno tiene su vuelta, el pronto animal, el morfi. Me parece que es un programa de cocina que cuenta su propio cuento. Pero voy con el género que los demás no van. O sea, yo veo el que falta... ¿Tengo el micrófono? ¿Costa acá? No, no, está bien. Veo el que falta y voy. Sí. O siento que me gustó, que me quede cómodo, ¿no? ¿Hay algunos trucos o algún saber cómo llegarle a esos chicos y llegarle a los padres al mismo tiempo, en la construcción de la obra o de la pieza que vos hacés para que funcione? Primero es el mensaje, lo que tenés que contar. Contar con un gran equipo, porque no estoy yo solo, tengo un gran equipo de creativos que me acompañan tanto en la música, Fede Montero, Mauro Cambarieri, Tato y Nati, que están en la parte creativa, toda la parte de producción, como te decía Oski y Guzmán, El Negro es un gran equipo. Estamos todos nosotros más Disney. Entonces, es un gran equipo que trabaja para cada cosa, para cada momento. Yo creo que los pilares de esto es el humor, el humor es fundamental, la música, el mensaje que queremos contar y los grandes actores que tenemos. La verdad que los actores son maravillosos y la gente nos compró en la familia, en la casa, desde que nos miran todos los días y escuchan la música. Así que, nada, yo creo que es una mezcla de todo. Mezclando todo eso es lo que sucede, la magia en el escenario después. El tema de la radio. En algún momento tuviste un programa importante de radio y estabas todos los días haciendo radio. ¿Lo extrañás? Sí, pero en ese sentido es la escuela Rosarina, ¿viste? Te puteás con los dueños. Me echaron no sé cuántas veces de cuántas radios, andando bien. No soy escandaloso, no soy de los que dicen, ay, no les gustó lo que dicen. No me tiro al piso para que me cobran penal. No soy discutidor, pero no dejo de decir lo que pienso nunca. Roja y deita, buenos días. Mucho, mucho, mucho. Hay un espíritu Pessoa. Para mí está en el agua, ¿eh? Porque salgo algún caso. ¿El agua del Paranabo? Sí, pues. Ahora Pessoa tiene el agua de San Marcosierra, del río Quilpo. No, pero está de nuevo, ¿eh? Está haciendo unos programitas, digo programitas no por que no tengan acceso. No, claro. Sino por la extensión. Tipo micros. Sí, en otro canal que será tu competencia, no sé. No, no pasa nada. En la provincia. Y están buenísimos. Pessoa es el genio. Pessoa es un genio. En Rosario tuvimos, yo tuve la suerte de que era un, varios genios, ¿viste? Cuando digo genio, es genio. ¿Cuál es más? Y, más de todos para mí, es que, para mí es Pessoa. Pessoa haciendo radio, es muy difícil que usarte con algo igual. Esto de que te reconozcan así, te interrumpan en la calle, las mares con los chicos y eso te... No, no me molesta para nada. Al contrario, es parte de esto. Pero a veces te agota un poco, porque digo, a veces es como que ponés en salida del teatro y hay un montón de gente. Eso es normal. ¿Esperás un poco o...? No, no. El tiempo que espero es en el que me seco la transpiración y me vuelvo a cambiar. Nada más. No es que me quedo tres horas en el teatro, qué sé yo. Al menos que tenga alguna reunión. Pero siempre después de la segunda función es donde salgo. Porque entre medio de la primera y la segunda no tengo tiempo porque me vuelvo a preparar para la que viene. Pero siempre después de la segunda función salgo y me quedo un ratito ahí, me saco fotos. Me hago el tiempo. Pero en la calle me pasa todo el tiempo. No solo con los nenes. Cuando están, no sé, voy al doctor y no hay nenes. Si están los papás, no sé, voy a tomar algo y los papás tienen sus hijos que no están. Y dicen, uy, justo hoy no lo traje, uy. Y bueno, las selfies hoy salen. Es hashtag selfie número uno. Redes sociales. ¿Cómo te manejas con las redes sociales? Twitter es mi manera de enterarme de las cosas. Yo me entero por Twitter. ¿Pensás medio así como...? Entiendo. No, tuiteo, fijate. Sí. ¿Tal pendiente no? Sí, sí, muy pendiente. O sea, seguís muchas personas y estás... Muy pendiente. Es mi manera de saber de qué se habla, que es como mi manera de saber qué hay que cocinar. Sí. Es peligroso, ¿no? No. Como una temperatura, digo, porque es controversial, hay mucho... No, pero si lo sabés leer, te enterás de qué hablan en Twitter, por lo menos, digo. Sí, sí. Abreviado. Abreviado, sí. Pero yo me entero de las cosas así, sí. Arroba Diego Topa Ok. Son mis dos redes sociales y, bueno, Diego Topa en el Facebook. Me encanta a mí ser el que contesta. Contesto muchas cosas personales. ¿Te pasó que te bardearan en las redes sociales alguna vez? Sí, a todos bardean. Hay gente que tiene mucho tiempo, entonces no contesto. La verdad que a algunos he contestado. Pero, este, y he enseñado, he enseñado también. Porque a veces del otro lado, sin una justificación pueden lastimar, no solo a uno, sino a la familia. Entonces decís, ¿con qué necesidad? Digo, bueno, hay que tener tiempo para poder hacer eso. Yo digo, en vez de tanto tiempo en el Twitter, ¿por qué no buscamos trabajo? Viste, qué sé yo. Hay otras cosas que está bueno hacer y no lastimar por lastimar. La verdad que hoy por hoy pasa mucho eso y no está bueno. Me parece que se pueden hacer otras cosas mucho más interesantes con las redes sociales. Colaborar, juntar útiles, alimentos, qué sé yo. Las redes sirven para eso. ¿Y el resto de las redes sociales? No, Instagram me encanta, pero no tengo el don. Todas las fotos que quiero subir a Instagram no son cool como Instagram. Como me compré una bandera de central, una tela así enorme de central. Yo lo hubiera subido contento. De hecho, creo que lo subí. O lo subí en Twitter. Pero me di cuenta que habría que buscar el diseño de la bandera Instagram, viste. No, yo, no. Es un señor con panza que está con su bandera de central y contento. Te prendés con el Instagram, con el tema de la foto y los chicos te tiran likes ahí a full. Sobre todo, me gusta mucho estar presente porque te preguntan mucho con cosas del show o cómo vivieron el show. O también, otra cosa que me pasa es que me cuentan muchas historias de situaciones que viven los más chiquitos. No solo los que viven. ¿Cuáles son las redes sociales que manejan los más chiquitos? No, no la manejan los más chiquitos, las redes. Los manejan los papás o los abuelos. Ahora están los abuelos a full. A full. Entonces, te cuentan cosas por inbox o te muestran cómo lo disfrutan. Te mandan dibujitos, te mandan saludos o miles y miles. Tengo muchos casos por día de chiquitos que lo necesitan porque están enfermitos o porque necesitan una palabra de aliento. Un videíto o algo y bueno, estoy muy presente con eso. Y después Facebook, que te iba a preguntar por Facebook. Tengo, pero no uso. ¿Te sirvió para reencontrarte con amigos? No. ¿De Rosario? Nada. No, no, de Rosario. Mis mejores amigos, con los que estoy conectado todo el tiempo, digamos. Y así, como grupo, reencuentro. Lo único, o sea, quiero a los dos. Pero los de la primaria me encantan. En la secundaria tengo buena onda, pero no tengo el hábito de reencontrarme, ni estoy muy al tanto de las vidas, pese a que son toda gente divina. Sí, pero o sea, están en grupos ahí en el Facebook. No, no, en el grupo de la secundaria, si estoy no lo veo, no. En el grupo de la primaria estoy. Estos aparatitos tienen aplicaciones que los chicos ya saben usarlas. Sí, las reusan. El Snapchat, por ejemplo, en el momento estuvo como un auge tremendo. Sí, yo nunca me enganché con el Snapchat, no sé por qué. Mi sobrino sí está con el Snapchat, con eso, con las caritas, qué sé yo, pero no. Hay demasiado también, yo hasta tengo un 41. Dale, pero vos con cuál te enganchaste? Yo con Instagram a full porque me gusta mucho la fotografía y el Twitter. Pero tiene su magia las dos, ¿viste? ¿Faibu? Y Facebook poco, pero estoy con el Facebook también. Pero estoy más con el Instagram y el Twitter. Un ping-pong rápido para terminar, portadas. Una película. Dos. Qué bello es vivir. Ningún año no la veo. No paso un año y no la vea. Y después de horas, que durante toda mi vida fue mi película preferida, hasta que me crucé con la otra y me dejó. ¿Qué bello es vivir? Y me dejó con padres separados de nuevo, pero sí. Una película. La sociedad de los poetas muertos. Ron Williams. Oh, esa película. Carpe Diem. Ay, Carpe Diem. Y tiene que ver tanto con mi vida, con Disfruta el momento, Disfruta el día. Y tiene que ver con la actuación, tiene que ver con la emoción. No sé, es fuerte. Es una película muy fuerte. Y a mí me marcó mucho esa peli. Me emociona mucho esa peli. Vos tuviste un programa de libros. ¿Un libro? Bueno, cualquiera de ser. Cualquiera. Es un viaje. Aunque no lo termines. Te vas a reír, pero uno de mis libros favoritos es El Principito. Bueno, sigo leyéndolo y le seguís encontrando cosas. Pero esto, claro, uno va creciendo, uno va encontrando otras interpretaciones. Y la verdad que es espectacular. Se los recomiendo siempre a los más chiquitos. Y que los papás o los abuelos se los vuelvan a leer y a explicar. Porque tiene muchas imágenes. Tiene algo maravilloso El Principito. ¿Y un tema musical? Si hay que elegir uno, es Stand By Me. A ver, un tema. ¿Qué? Ah, me hiciste, me pusiste. Un tema. ¿Cuál tema te puedo decir? Pará, porque me gustan de todo. Tengo un problema. No me acuerdo a veces los títulos. Pero déjame pensar, a ver. Me gustan mucho los Beatles. Ahí está. Elegimos uno de los Beatles. Bueno, uno que canté en mi canal de YouTube. ¿Cuál? Pero no lo quiero cantar. Le digo, ¿lo canto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cantalo, cantalo. Un poquito, un poquito, un poquito. All my loving. Pero no, 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 no. No déjate, Rafa. Que ustedes de mañana no calenté la voz. Escuchame, esta parte habíamos dicho que no. ¿Y una frase que te haya acompañado, que te hayan dicho en algún momento de la vida y que vos te acuerdes, digas? No, que me hayan dicho no. Que me haya acompañado, sí. ¿Cuál? Me gusta un verso de García. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. A veces me encuentro en Quilombos. ¿Por qué? Y fue que lo vi. ¿Viste? Es como, yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Es una frase que me gusta. Bueno, Carpe Diem es una. Disfruta el día, disfruta el momento. Y como digo, siempre en los shows, más que una frase, es una forma de vivir. Abracen siempre a su familia, a los más chiquitos. Díganse te quiero. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Y es lindo poder transmitir eso y abrazarse. Porque el poder que tiene el abrazo es maravilloso. Lo hago siempre en los shows. Y hay algo que se genera que es maravilloso. Los espero. Porque de verdad que es un show para vivir en familia y para poder vernos a los ojos. De verdad que lo hago con todo mi corazón. Gracias a ustedes. Los quiero mucho. Rosario, allá vamos. Nos vemos. Gracias. Bueno, gracias por el programa. No, no es nada. Che, ¿cuánto poquito, viejo? ¿Lo trajiste de la isla? Sí.